El grupo G4 que está integrado por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, rector de la Universidad de San Carlos y también el Procurador de los Derechos Humanos analizaron en una reunión el primer año de gobierno de Otto Pérez Molina. Luego de esta reunión le recomendaron al presidente guatemalteco que le pusiera más atención a temas como seguridad, desarrollo rural y también minería. Hemos tratado de ir recordando, porque él también ya lo sabe, pero creo que es importante los problemas que tiene nuestra Guatemala empezando por la inseguridad que se está viviendo, constatando ciertamente que muchas de estas cosas han ido mejorando poco a poco quizá no todo lo que nosotros esperábamos, pero que se ha ido caminando. Ha tratado también de ver todos aquellos otros problemas que se encuentran, sobre todo en el interior de nuestro país aquello que podríamos nosotros llamar detonantes, que en cualquier momento podrían surgir, pero que tenemos también que prevenir y todo esto con el diálogo, porque tenemos que dialogar, pero saber dialogar. Recordemos que diálogo es que platiquemos y que nos pongamos de acuerdo, no solamente escuchar y no solamente también llegar a acuerdos y después no cumplirlos, sino que un diálogo está en que podamos hablar las dos partes y que después nos pongamos de acuerdo y que cumplamos aquello que cada uno de nosotros se ha comprometido. Cosa es que muchas veces nosotros queremos que todo sea inmediato y hay cosas que hay que esperar, pero que se van cumpliendo poco a poco y creo que ese es un gran esfuerzo que ha hecho y que está haciendo el gobierno actual. Pero también en esa parte del diálogo entra esa paciencia y el saber ver los tiempos en los cuales tienen que cumplirse las promesas a las que se han llegado.